Primero jugadores que ya renovaron con el Deportivo Cali y Cristian Graciano es nuevo jugador del cuadro Azucarero Bueno, hablemos de los primeros jugadores que ya renovaron con el cuadro Deportivo Cali para el 2025 para conformar esa nómina que está organizando y está conformando el profesor Alfredo Arias y se tratan de dos jugadores, Pacho Mesa y Andrey Estupiñán y según la información del colega Petit Suarango ambos jugadores ya renovaron con el cuadro Deportivo Cali hasta diciembre del 2025 y pues serán baluartes del profesor Alfredo Arias en su equipo esa columna vertebral del próximo año para el profesor Arias son decisiones de él, él le había dicho que quería a Pacho Mesa que era un líder, bueno más adelante vamos a hablar de eso pero para mí hay dos noticias, una buena y otra mala la buena, Andrey Estupiñán, de hace rato debieron haberle renovado creo que los pocos jugadores que se merecía su renovación rápido era Estupiñán ahora la gente me va a decir, no a mí no me gusta, son opiniones divididas pero creo que si usted analiza y pone en la balanza lo más positivo y negativo de Andrey Estupiñán creo que gana lo positivo fue el jugador más punzante del equipo arrastraba marcas, corría, luchaba, ah que le faltaba definición, sí pero en vez de asistía, te hacía goles, en los últimos partidos hizo goles cuando le ingresaron al campo de juego y creo que cuando se muestra alguien con compromiso, con garra, con lucha, que suda la camiseta pues es sin duda que merece una renovación entonces para mí eso es una buena noticia de Andrey Estupiñán un jugador importante que para mí creo que tiene errores, sí tiene falencias, eso es cierto pero creo que se le puede trabajar creo que se puede manejar a un jugador más calmado un jugador que sepa llegar a la cancha o llegar cerca al área del rival y poder asistir bien a su compañero y la definición también se trabaja sí, hay que dejarlo en la sede panse, trabajarlo estudiarlo, obviamente el equipo el próximo año va a tener un poco menos de carga quiere decir que hay varios jugadores de este equipo que no rindieron, que no sirvieron y ya con sangre nueva, con jugadores nuevos, con plantel nuevo la cosa es distinta sí, porque es que cuando el equipo juega mal en general pueden haber jugadores buenos, interesantes pero es imposible poder usted resaltar a alguien con un nivel tan pésimo, tan terrible y eso le pasó a Andrey Estupiñán le pasó a varios jugadores del Deportivo Cali que no pudieron mostrar el nivel que siempre se le conocía Alejandro Rodríguez la gente lo critica pero un arquero que tiene una defensa terrible nefasta es imposible que usted lo pueda calificar si no tiene quien es colador es que la defensa y el arquero es un conjunto eso le pasó a Estupiñán para mí la verdad es una buena apuesta para mí bueno, apuesta no porque ya es un jugador que estuvo en el Cali pero para mí es una buena renovación de Andrey Estupiñán esperemos que le vaya muy bien esperemos que sea comprometido con el Deportivo Cali que dé lo que sabemos su lucha, su sacrificio y le pueda aportar al cuadro a su carena pero para mí yo le creo a Andrey Estupiñán yo le creo que puede aumentar su nivel y aportarle muchísimo a este equipo del próximo año del profesor Alfredo Arias y por otro lado la mala noticia para mí no sé, mucha gente me va a decir que les gusta Pacho Mesa imagínate rogándole a Pacho Mesa para que renovara con el Deportivo Cali una primera oferta la rechazó y esa segunda oferta pues sí le gustó claro el económico le encantó para mí la verdad Pacho Mesa tenía que haberse ido en la lista que hace poco sacaron del Deportivo Cali es que Pacho Mesa que aportó que ayudó si era supuestamente el líder de la defensa del Deportivo Cali me mantenía más asustado que Caldera me mantenía más asustado que Montaño que Rea y ese es el líder imagínate que no fuera líder entonces y hacemos lo mismo que hablamos con lo de lo de Estupiñán usted pone una balanza y lo de Pacho Mesa fue negativo pero mucha distancia demasiada distancia lo negativo y lo positivo ahora que el profesor lo pidió pues es respetable él dice que es un líder que es un bueno lo hace ver como si fuera un crack yo escucho las declaraciones del profesor y dice no pues un Sergio Ramos hermano esto es un tremendo central nos ganamos la lotería con Pacho Mesa ahora la gente va a decir porque lo digo lo repito hay gente que le gusta respetable y a mí no me parece que debió seguir para mí Montaño estaba por encima de Pacho Mesa Caldera está por encima hasta Juan Sebastián Quintero que no es de mi agrado también está por encima de Pacho Mesa entonces el Cali necesita traer en ese momento un central de verdad un central de jerarquía de experiencia porque si no vamos a seguir como el próximo como el otro como este año con los mismos errores defensivos regalando partidos el Cali tiene que mejorar en la zona defensiva y eso tiene que trabajarlo esperemos que se pueda traer ese central de experiencia al cuadro de Portivo Cali porque la verdad lo necesita y Pacho Mesa no es el líder de jerarquía del Deportivo Cali el que traigan el central de experiencia puede ser la compañía de Juan Sebastián Quintero o José Caldera ahí sí le creo que se puede armar una buena defensa en el cuadro de Portivo Cali entonces para mí eso es una mala noticia para los hinchas del Deportivo Cali para el Deportivo Cali pero como todos sabemos decisiones de la Junta Directiva impedido del profesor Alfredo Arias y por otro lado yo lo venía hablando hace unos días Cristian Graciano es nuevo jugador del Deportivo Cali llegará a préstamo por un año con opción de compra solo restan exámenes médicos la firma y se viste de verde y blanco yo le decía hace unos días el jugador estaba buscando su representante buscando equipo porque no tiene continuidad con Restrepo en Medellín y él quiere jugar él quiere tener minutos y la verdad les digo este muchacho tiene buenas cualidades este muchacho es un buen refuerzo para el Deportivo Cali hace la gente diga que no que es que no me gusta si usted lo analiza bien si usted mira sus características es un lateral derecho te juega como lateral izquierdo te juega como extremo es polifuncional te puede aportar en varias posiciones y es un muchacho joven que puede llegar y ser un negocio para el Deportivo Cali en una venta a futuro y sin duda alguna se necesita en ese momento sangre nueva en el Deportivo Cali jugadores que vengan con ganas de ganar títulos ganas de mostrarse ya sea para salir o para estar en el Cali y ganarse la titular entonces para mí Cristian Graciano es un buen refuerzo para el Deportivo Cali es un buen jugador es un muchacho joven es un muchacho que quiere jugar por eso viene el Deportivo Cali porque no tenía minutos y él quería jugar y tiene el respaldo del profesor Alfredo Arias que lo conoce que fue uno de los que le dio la oportunidad en el Medellín entonces eso es un plus eso es importante ya la continuidad y los minutos se puede trabajar y el muchacho tiene mucho por mejorar tiene mucho para que el profesor le pueda ir mejorando detalles situaciones que necesita un jugador de fútbol porque es normal cuando es tan joven se necesita aprendizaje y eso lo hace con el profesor Alfredo Arias que es un técnico que sabe llegar al jugador que sabe llegar al canterano que sabe darle confianza a los muchachos porque Medellín lo hizo y varios colegas si usted le pregunta en Medellín van a decir lo mismo Alfredo Arias es un técnico que sabe potenciar a los canteranos que sabe potenciar a los muchachos jóvenes aquí en el Deportivo Cali también lo hizo en su primer paso entonces para mí es un buen refuerzo para mí es un buen jugador que puede llegar y aportarnos mucho en el cuadro del Deportivo Cali esperemos que llegue a darlo todo porque es que en muchas ocasiones han llegado jugadores al Cali y les queda grandísima la camiseta es que esa camiseta lo he repetido en cantidad de ocasiones eso no lo pone cualquiera aquí se la pone alguien que quiera luchar tiene que saber la presión que hay la hinchada grande del fútbol colombiano un equipo grande es muy distinto a otro equipo del fútbol colombiano ese es Deportivo Cali y más con la situación que está el Cali necesita jugadores que vengan a ayudar a comprometerse entonces para mí es un buen refuerzo el de Cristian Graciano esperemos que lo vaya muy bien y mucha suerte el muchacho en el cuadro Deportivo Cali me gustaría que ustedes darán aquí sus opiniones acerca de la renovación de Andrés Tupiñán y Pacho Mesa y que opinan del nuevo refuerzo Cristian Graciano para el cuadro Azucarero dejen aquí sus opiniones y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!